Música Mi nombre es Estefana Julio Mejías Barrios, tengo 17 años, estoy en la Facultad de Ingeniería Industrial, soy de un corregimiento de Tenerife, Magdalena, llamado Real del Obispo. Música Mi papá era pescador, pero por circunstancias la pesca se fue desapareciendo y son muy pocos los que pescan ahora. Mi mamá ama de casa, estaba corriendo del colegio de primaria, de los niñitos, se gana 100 mil pesos, no es mucho, pero me ayudan en lo que pueden. Mi nombre es Carlos Mejías y me gusta siempre mantener a los niños en forma en el deporte. El fútbol que es lo que más me gusta, la llevo aquí en la sangre, por un niñito. Tengo equipo de niños de 8 años, de 10 años, de 12, de 17, pero no tenemos ayuda económica, sino que actualmente con el sudor de la frente. Estamos totalmente en el abandono en este corregimiento. Música Quiero ayudar a, sobre todo, ayudarme a mí en mi futuro, al de mi papá, y poder ayudar a los jóvenes, orientarlos para que ellos no descuiden sus sueños. Música Fue un boom aquí en nuestra región, aquí en El Real. Todo mundo, ahora inmediatamente nos está hablando, están llegando los padres de familia. Teníamos la cobertura baja, con eso se disparó. Yo, es fundamental. Ya todo mundo está diciendo, mira donde está Stephanie. Música Satisfecho porque yo no estudié, yo nada más llegué hasta tercero de primaria. ¿Quién me entienden? Porque yo no quiero, nunca quise que mis hijos quedaran brutos. Yo de la agricultura y la pesca me contramataba para que ellos estudiaran, pero hubieron 5 que no quisieron terminar bachillerato. Estoy estudiando, me están ayudando demasiado en la universidad. Tengo el apoyo de mis profesores, de mis papás. Música Ha sido el mejor programa porque nos habrán dado una oportunidad muy grande. Ya que, si no se hubiese presentado esta oportunidad, muchos de los estudiantes estuviéramos, muchos de mis compañeros, por ejemplo, ahora están trabajando. Hay como 3, bueno 5 que estamos estudiando. Y hay otros que están aquí estancados en el pueblo sin hacer nada. Otros se casaron porque no encontraron más solución. Y ahora sí quieren estudiar. Mejor seguir luchando por los sueños sin importar los problemas que se presenten. Y seguir adelante. Si tú quieres, tú puedes. Y si lo puedes, lo logras. Música Música